En Witsi TV acudimos al estreno de la obra Odio que me gustes tanto, en el Centro Cultural de la Diversidad, platicamos con su elenco y te presentamos algunas imégenes de esta divertida comedia. En Witsi TV acudimos al estreno de la obra Odio que me gustes tanto, en el Centro Cultural de la Diversidad, a las 7 de la noche, en la calle de Colima, Colonia Roma. Así es, en Colima 267 aquí estamos en Odio que me gustes tanto, una comedia romántica que seguro, estoy seguro que les va a gustar. Una frase muy inspiracional, para que te veas más profunda e intelectual, y a todos los güeyes les encanta, y ya que tienes todo eso, entonces te pones a ver a los chavos, a los que te gustan les pones un corazoncito, a los que no les pones un cachito. La van a pasar muy bien, se van a divertir, es una comedia dirigida por Daniel Salinas y pues vamos a abordar el tema de las redes sociales de El Ligue a través de estas nuevas aplicaciones que están muy de moda, estamos hablando exactamente de Tinder, Tinder y ¿cuáles otras? Estres Matching, Happen, todas esas, así que... Seguramente se sentirán identificados con alguna de ellas, no mientan, seguramente. Hola, ¿tú eres viejo? Sí, ¿no es viejo? Sí, hola, muy bonito, disculpen, ¿verdad? Ya, no te preocupes, nada, te esperamos. Así que nos esperamos, ya saben, todos los jueves 7 de la noche en Odio que me gustes tanto, Colima 267, y estamos en abril, los jueves y en mayo los sábados, 6 y media, sábados 6 y media, a partir de mayo, pero mientras tanto, vengan aquí a Odio que me gustes tanto. Me faltaba un noveno. O sea, que no, siempre me presentas muy esperado, o en concreto. Vamos a recordar que la última vez este hombre invitó al cine a ver una película en 3D y se la pasó toda la pinche película acomodándose los demás. La red es, síganos en arroba primera llamada, A, doble A al final, o en la personal que es David Rodbel, Odio Espinosa, arroba Espinosa. Arroba Chris Neisfeld, arroba Michelle Monmore, arroba Memo López Mar, ya saben, y si no, cualquier duda y cualquier obra que quieran ver de primera llamada, entren a las redes sociales, arroba primera llamada. Ahora sí, ponte ahí, porque te voy a iniciar todo su chacra. Muchas, muchas gracias. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, y sigue dando like a lo más espectacular. ¡Suscríbete a los próximos videos! ¡Suscríbete a los próximos videos! Gracias.